Zlatürkoglu, una de las actrices más populares de las pantallas, sigue siendo popular. La serie Manet, cuya primera temporada duró 205 episodios, se tomó un descanso en junio para llegar al final de la temporada. En la nueva temporada, la historia de Yaman Seher atraerá a una gran audiencia a la pantalla. Los nombres principales de la serie, Zlatürkoglu y Alili İbrahim Ceyhan, continúan destacando en las redes sociales. En la investigación más popular realizada en Twitter, Alili İbrahim Ceyhan se convirtió en el tercer nombre famoso después de Kerem Bursin y Alp Navruz con 51.000 mensajes entre actores masculinos. Una situación similar se aplica a la pareja de Ceyhan, Zlatürkoglu. Destacando con el personaje de Seher en la serie de televisión Emanet, la joven actriz se ganó el apoyo de una gran base de fans en el entorno de Twitter, ocupando el tercer lugar con 53.439 mensajes, detrás de Zlatürkoglu, Ander Sel y Aysa Aysin. Turan en la investigación de actrices más populares. Los seriales de Ersel y Turan aún continúan transmitiéndose en la pantalla. Esta es una ventaja importante en términos de hablar más sobre ellos. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde el final de temporada de Emanet, en el que Zlatürkoglu asumió el papel principal. Pese a ello, la joven actriz logró obtener el tercer lugar en la encuesta de actrices más populares realizada entre el 12 y el 18 de julio. También hay una diferencia significativa en el mensaje entre los primeros tres nombres y los siguientes siete jugadores. Es un gran éxito hablar de él en las redes sociales con una serie que no se emitió en un canal de televisión convencional como Emanet en nombre de Zlatürkoglu, así como una serie diaria. Zlatürkoglu descansa de vacaciones y ocasionalmente brinda información sobre sí misma a sus casi 390.000 seguidores. La actriz, que recibió miles de me gusta y buenos comentarios, está acumulando energía para la nueva temporada. En nuestras otras noticias, el guapo actor Halil Ibrahim Feyyad. La serie diaria Manet, que se reunió con la audiencia en la temporada que dejamos atrás, logró un gran éxito. Las calificaciones de la serie, que lograron impresionar a una amplia audiencia en su primera temporada, fueron incluso mejores que algunas de las series de televisión en los principales canales de televisión. Con el trabajo dedicado de los actores de la serie protagonizada por Halil Ibrahim Feyyad Zlatürkoglu, los episodios que se emitieron los días de semana atrajeron una gran atención hasta el final de la temporada. Halil Ibrahim Feyyad, a quien vimos con el personaje de Eman, fue uno de los actores de los que más se habló durante la serie, que llegó al final de la temporada con su episodio 205 en junio. Feyyad continúa atrayendo la atención de sus fanáticos durante el período de verano. Halil Ibrahim Feyyad ocupó el tercer lugar con 51.412 mensajes en la investigación sobre actores masculinos más comentada realizada en Twitter entre el 12 y el 18 de julio. En nombre del joven actor que sigue a Kerem Bursin y a Alknagruz, estar en esta lista en un momento en el que la serie no está al aire se destaca como un éxito muy importante. Feyyad, quien interpretó muy bien al personaje de Yaman en la serie Manet, está ahora de vacaciones. Sin embargo, sus fanáticos continúan publicando sobre él en las redes sociales. Halil Ibrahim Feyyad, por otro lado, ocasionalmente publica poses de vacaciones en su cuenta de Instagram. El número de seguidores del jugador también aumentó a 262.000. Feyyad, que ha aumentado rápidamente el número de sus fans, también recibe comentarios muy positivos de sus seguidores. En la investigación, Onur Seyyid Yaran es el único nombre dejado por el joven actor que actualmente no está al aire. Los otros ocho nombres de la lista se encuentran actualmente en la pantalla con su serie de televisión, lo cual es una ventaja importante por estar entre los nombres más comentados. Sin embargo, a pesar de esta situación, Halil Ibrahim Feyyad, el guapo protagonista de la serie Manet, da un mensaje importante al superar a todos los demás nombres famosos excepto Kerem Bursin y Alp Mabluz. Pero aún así, a Lili Ibrahim Feyyad y Slatürkoglu son tan queridos que no será una sorpresa para nadie que ambos lleguen a la cima y permanezcan allí como resultado de estas investigaciones. Los seguidores de este dúo están haciendo todo lo posible para llegar a la cima porque son realmente exitosos. Hubo una afirmación de bomba sobre Slatürkoglu y sus fanáticos estaban molestos, pero aún así, aún no ha llegado una explicación clara. Debido a la demanda popular, esta noticia no sucederá y parece que hará sonreír a los fanáticos. Recordemos de nuevo la noticia de la bomba. La serie Manet, protagonizada por Slatürkoglu y Alili Ibrahim Feyyad, ahora está inundada de acusaciones de separación antes de la nueva temporada. Si bien se siguen haciendo esfuerzos para llegar a septiembre la nueva temporada de la serie Manet, que se rueda a diario y todo el equipo trabaja a un ritmo intenso, los nuevos reclamos provenientes del backstage asustan bastante a los fanáticos. Una noticia que llegó durante el entrenamiento de la serie Manet, que hizo su final de temporada el 18 de julio a septiembre, molestó a los seguidores. Se afirmó que la dueña de esta despedida en la serie Manet, en la que los personajes Ser y Yaman son muy populares, Slatürkoglu. Fue un incidente que no pasó desapercibido que luego de las denuncias en las redes sociales por ahora, los fanáticos de la serie Manet se acercaron a estos eventos con mucha cautela. Uno de los fanáticos que sigue de cerca la serie, compartió en las redes sociales, la temporada pasada fue bastante buena. Buena suerte a ambos. Que Dios nunca los separe unos de otros. Ustedes adaptan muy bien el uno al otro. Reunámonos de nuevo en la nueva temporada El mensaje provocó una buena respuesta. De hecho, si bien se deja atrás una temporada exitosa, el sudor derramado por los empleados detrás de la cámara en el arduo trabajo por la serie Manet es aplaudible. Una de las preguntas que ya se ha planteado es si Slatürkoglu, el ser de la serie Manet, estará en la nueva temporada. Bebemos esto mas de cerca lo antes posible. El mensaje provocó una temporada de la serie Manet. Si, pues les gusta este granito, al necesitar un club que se a omelera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!